Esta semana Mi Voz Mi Mundo viaja a Salinas en Imbabura. Aquí la música la llevan adentro. ¡Ve a cantarle a mi pueblo! Y son muy solidarios. Solidaridad es el respeto, amarnos entre unos a otros. Solidar... Es que no puedo decirles solidaridad. Ya, ya. Esta semana no te pierdas Mi Voz Mi Mundo. ¡Suscríbete al canal!